Damas y caballeros Continuamos esta noche Una cumbia Desde la cuna De Cordavirus Todos los mis carnales Todos los mis carnales Vamos a bailar, vamos a gozar Todos los carreros, vamos a continuar Por la tienda arriba, vamos a gritar Manos arriba, manos bailando Viene el botellano, la gana, ven otra Vamos a rezar, no motiva, no motiva Salen, salen, vienen, ahora, cuna, cuna ¡Dale! ¡Órale! 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 Tiene que sabor, tiene que sabor Todos los mis carnales, todos los mis carnales Las chicas a que se van a poner Venga, la liga, voy Venga, la pequeña Venga, las chicas a que se van a poner Todos los mis carnales Venga, la gana, dale ¡Órale! ¡Órale! ¡Qué bonito! ¡Legamos! ¡Ya estamos aquí! ¡Inquietos de corazón! ¡Contigo hasta morir! ¡Unos inquietos de corazón! ¡Unos inquietos de corazón! ¡Ahora sale! ¡Sale! ¡Viene! 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 ¡Viene el saiyajin! ¡Bueno! ¡Viene el saiyajin! Buenos caballeros, decimacupus, buenos ayayines, dale. Monjadak. Qué bonito. Humia con guapa. Van los hermanos Guevara. Hueco Chico, Puebla. Vienen en el TV, vienen en el TV, ahora, dale. Monjadak. Qué bonito. Vienen en el TV, vienen en el TV, las chicas en el TV, salen para ñodas, los zapes, de la mamita, ahora, dale. Monjadak. Qué bonito. Una jaco guapa. Van a florería y no más coches. Algo canales, Ricardo Braulio. Vienen para el lana, el tíctor, el lona, y la charla sea. No le diría, la broma, confella, el juan, la broma, abuela, sale. Monjadak. Go. Sube, sube, sube. Monjadak. Qué bonito. Pocas, muchos vienen. Pocas son los que se ganan. Actimos el PDG, hasta que Dios lo quiera. Vienen para el loco, y mucho, el niño, bonito. La pequeña Mari, hermosa, la lina, viene pequeña, la Karin, hermosa, Saraín. Vienen muy pequeños, enales, goce, vienen. Enviles, hermosa, lupina, el baboso, costeño, ahora, dale. Monjadak. Qué bonito. Una japo guapa. Al estilo de cabecito. Todos mis carnales, todos mis carnales, todos mis carnales con las manos en el aire. Todos mis carnales con las manos en el aire. Manos arriba, vanas bailando. Puros, mi carnero, viene motivado. La tira, mi papá. Vamos a rozar, te motiva, te motiva, te motiva. Puros, mi carnero, viene, dale, dale, dale. A todas, un gran sale. Monjadak. Qué bonito. A vinilo el sañayín. Puros, semelarios, con peros locos. Puros, semelarios, con más peros locos. A todas, un gran sale. Monjadak. Madre mi carencita. Vos a bailar. Víjate, si. Cuando el diablo y la llorona Quisiera el amor Al no de veces Pasión es mejor Por la estación Con los superiores Tienen carlitos en tenis En cebras, en bolas, en chapa Tienen por chiquitos Capaz, mamón, Iván ¡Sale! Manhattan ¡Qué ha visto! Cumbia, cumbia, cumbia ¡Sale! ¡Fuera! ¡Órale! Mira por qué sufrir Y por qué llorar Mis mongullos Acabamos de llegar Viene el más pequeño Yaini El gato El luis Viene para el mato El botas Con la ala que faltó ¡Fue-pa! 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 Manos arriba Andas bailando Uno para el cuero Viene motivado La ala del guapa Vamos a rezar Que motiva Que motiva Que motiva Que motiva Sale Sale ¡Viene! ¡Órale! ¡Qué bonitos! Palladines de la casa Rodríguez San Pablo, Xochimil, Guacán Ahora, viene el papá bien La iglesia, viene el victoriano El chami, el voces Viene el paz, amor, la vida Organización, fueron victoriosas Fueron victoriosas Del movimiento ¡Sale! Los hermanos Guevara Juego Chico Puebla Jotán ¡Va mi niña! ¡Va mi en un poquito bonito! ¡Desde Chosna! ¡Sí señor! Todos mis carnales Todos mis carnales Todos mis carnales Con las manos en el aire Todos mis carnales Con las manos en el aire Vamos a bailar Vamos a gozar Uno de canteros Viene a motivar Con la mano arriba Vamos a gritar ¡Ve! 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 ¡Dale! ¡Satán! ¡Diagoito! ¡Cuando el lujo! ¡Ve a llorar! ¡Vaya acuérdate! Que siempre vamos a apoyar Todos los inquietos De corazón Bueno, bueno, con chino Buenas, hermosas La Jenny La Pocky De sabor La Gany El papi Chulo La Lucen El Chulo El Buky La Chica Sinodito Bienvenido El Muján El Chulo La China Huelita Bienvenido Todos los inquietos El Chilo En todos ¡Satán! Manhatan Sonido Vanhatan Manhatan Respo ¡ Bongazo! ¡ прис grundada! ¡Jungazo! ¡Jungazo! Sonido Manhatan vanhatan Violet Promot Voy a K